Este miércoles 30 de noviembre, Radio Favorita, la de la Canta Criolla de Venezuela, cierra su programación habitual del año 2016 para dar paso a su programación decembrina. Ya llegó diciembre, vuelve la alegría, de noche y de día, se oye un recital, suena gaita mía, viva mi cantante. Sí señores, desde el jueves primero de diciembre comienza la programación decembrina, esto es diciembre, rescatando las tradiciones navideñas, Con gaitas Soy un negrito fullero, orgulloso y por demás Barrandas Barranda, viva el parranda Aguinaldos Barrandón Oriental Chistes y su mensaje navideño Es la programación decembrina de Radio Favorita En Navidad, año nuevo y todo el año, la que manda en la web www.radiofavorita.co Radio Favorita